Martes de la 28ª semana del tiempo. El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 37 al 41. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba hablando, un fariseo le pidió que fuera a comer a su casa. Él entró y se sentó a la mesa. El fariseo se quedó sorprendido cuando vio que no se lavaba las manos antes de comer. Entonces el Señor le dijo, ustedes los fariseos purifican las copas y los platos por fuera. Sin embargo, por dentro están llenos de codicia y maldad, insensatos. ¿Acaso Dios que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro? Den como limosna lo que tienen dentro y así todo quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúa el viaje de Jesús camino de Jerusalén. Lucas sitúa en este contexto una serie de recomendaciones y episodios. En este relato está claro que Jesús no observa los rituales de purificación que tan celosamente hacían los fariseos. Jesús no estaba de acuerdo en bastantes cosas con lo que así ni decían los fariseos. Tal vez no haya que pensar que dijo todo esto precisamente en casa del fariseo que le había invitado a comer. Es un recurso literario de Lucas agrupar las varias enseñanzas de Jesús contra las actitudes de los malos fariseos. Mateo y Marco las sitúa en otro contexto. Jesús denuncia a los que se preocupan por la apariencia exterior. Limpiarse las manos, purificar los vasos por fuera y descuiden la rectitud interior. Por dentro rebosan de robos y maldades, como les sucedía a algunos fariseos de su tiempo, que observaban con rigurosidad las purificaciones para no contra ninguna impureza, pero no guardaban la pureza del corazón. De esta forma, por preocuparse por cosas menos importantes, descuidaban gravemente cosas fundamentales como la justicia y el amor. Sin la pureza interior, la exterior es falsa, porque la verdadera impureza, la que realmente mancha al ser humano, es la rapiña, la avaricia, el descuido de la justicia y del amor de Dios, el orgullo y la vanagloria. A Jesús lo que le interesa es la mesa compartida, que es símbolo universal de vida compartida. Jesús salta por encima de todas las diferencias ideológicas y éticas. Sobre todo, Jesús se desentendió de los ritos que imponía la religión y buscó ante todo lo que puede unir a las personas. Jesús desplazó el centro de la religión. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Jack Maicor Campuzano. Este centro no estaba en los ritos y normas, sino en una forma de vida, en la que lo importante es no lo exterior, la apariencia, sino el ser, las obras, las obras, los frutos que produce su vida. Los detalles exteriores que pueden ser legítimos, sin embargo, no son tan importantes como las actitudes interiores. Claro que hay gestos externos y ritos celebrativos en nuestra vida de fe. El mismo Jesús nos encargó, por ejemplo, que hiciéramos el doble gesto del pan y del vino en memoria suya. Lo que desautoriza aquí es que nos quedemos en mero formalismo, que nos contentemos con lo exterior, cuando los gestos deben ser signos de lo interior. Nosotros no nos escandalizamos, ahora si alguien nos lava las manos, pero podemos poner demasiado énfasis en detalles insignificantes. Hoy en día, como en tiempos de Jesús, se le dama mucha importancia a la exterioridad. Existen personas que, cegadas por algunas faltas, muchas veces de índole totalmente exterior o fallas en el carácter, no son capaces de ver sus faltas de amor hacia Dios y la caridad hacia los hombres. Bien, valdría hoy la pena que revisáramos ¿Cuáles son nuestros criterios y prioridades? ¿Cuáles son las cosas verdaderamente importantes para uno? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿El ser o el parecer? ¿Cumplir los ritos exteriores o la conversión y la pureza del corazón? ¿Nuestra religión es religión del deber o religión de la fe en el amor? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.